Primera regata con Marina, que se va a celebrar a partir del próximo 16 y 17 de marzo en el Puerto María del Este, con salida de Cotril y Málaga, y que van a conferir aquí en María del Este. Y bueno, en Fitur hicimos una breve presentación de lo que es esta regata y queríamos en esta presentación, pues ya más definir los datos técnicos, junto con Santiago, Juanjo, Manolo y Nacho, que es parte de la semana, el grupo organizador de este evento. Le voy a dar la palabra a Santiago, que es parte de la promoción de este icono de Marina y que va a dar un poco las pinceladas de esta regata. Bueno, buenos días. Yo en primer lugar, lo que quería poner en manifiesto es agradecer, desde el mismo instante que se ha planteado la opción de hacer la regata, pues la ayuda de esa interesada por parte de Marina del Mediterráneo y el apoyo institucional, tanto por la tenencia de la alcaldía de la Arradura como por la Conferencia de Turismo. Por nuestra parte, estamos poniendo toda la ilusión para que sea un éxito esta regata y sea el comienzo de numerosas regatas que vendrán en años posteriores. A continuación, voy a pasar la palabra a Nacho Pastor, de Evento Náutico Costado del Sol, que va a dar un poco las pinceladas sobre la parte escártica de la regata. Bueno, pues la regata la verdad ha sido un éxito. La convocatoria hicimos a 30 barcos, ya hemos tenido 27 instituciones formalizadas y yo creo que ha sido un éxito por la peculiaridad de la zona. Es complicado encontrar regatas en esta parte litoral, pero en el momento que queremos recibir la regata aquí todos los armadores han querido participar. Vamos a hacer dos salidas. La primera jornada será una salida en la Bahía de Málaga, con llegar aquí en Málaga del Este, y otra con salida en Motril y llegar al Tiento en los puertos. Y la segunda jornada haremos una regata en el momento de suplemento, en las mediaciones de aquí en el puerto de AVE. Yo creo que... ¿La fecha? 26 y 27 de marzo. Por nuestra parte, como grupo empresarial dedicado a la gestión de puertos, en concreto en este que estamos en Marina del Este, pues para nosotros es un placer poder compartir con el esfuerzo hecho tanto organizativo como también de difusión e institucional, tanto por Icon Marina como por el Ayuntamiento y la tenencia de la alcaldía de la Natura. Como digo, es un placer porque esto da muestra de que el puerto Marina del Este es posible acoger este tipo de eventos, da también una posibilidad a que navegantes de la zona, no solo del puerto de Marina del Este, sino también del Real Club Náutico de Motil y del Candado, que también son los otros dos entes participantes, pues puedan tener más cercanía y más accesibilidad, más conocimiento de nuestras instalaciones y lo que esperemos que esto, bueno, pues sea el inicio de otras muchas regatas y muchos eventos en donde, bueno, pues como siempre, nos tendréis aquí para todo lo que necesitéis. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que en el primer momento que por parte de Icon Marina se nos propuso la posibilidad de celebrar esta primera regata, pues evidentemente no podía ser de otra manera. El apoyo de la institución, tanto del Ayuntamiento de Muñeca, a través del patronato de turismo como de la tenencia de la alcaldía, hemos hecho todos los esfuerzos para que esta primera regata sea una realidad. Lo que hicimos es marcar además unas fechas especiales para la herradura, como son las fiestas patronales de San José, que yo creo que son unas fechas importantes, donde como ustedes saben, bueno, la herradura está de fiesta, una fecha muy señalada. Y quisimos incorporar esta primera regata a ese programa de actividades que se va a celebrar desde el día 15 al 19 de marzo en nuestra localidad. Estamos contentos, evidentemente, porque se celebre, también, como se ha dicho, por la participación, ha tenido una acogida muy importante para todos los regatistas. Creo que hay que reseñar que en cuanto se ha abierto la inscripción ya hay 27, si no recuerdo, 27 participantes que van a visitar nuestro municipio. Y bueno, como hemos dicho, también una forma distinta de hacer turismo, de que se conozca nuestro entorno, de que se conozca todo lo que podemos ofrecer y qué mejor que hacerlo en un marzo como es el puerto de Marina del Este, al cual agradezco también a la empresa, a Puerto Mediterráneo, que nos haya Marina del Mediterráneo, que nos haya brindado esta oportunidad de poder celebrar un evento de esta magnitud en nuestro municipio. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no se quede aquí, para que esto no sea solamente algo efímero, sino que pueda durar en el tiempo, porque, como he dicho, creemos que es una manera muy interesante de mostrarle al resto de Andalucía y al resto de España cuáles son nuestras virtudes con nuestro tiempo, con nuestras instalaciones, con este puerto tan magnífico que encontramos en nuestra localidad, y creo que es una muy buena manera de exportar a todo el que nos visite, y sobre todo, tanto a los medios de comunicación que van a venir y al resto de los ciudadanos, porque somos capaces de organizar eventos deportivos de esta magnitud. Estamos trabajando, creemos que es una buena manera de darnos publicidad, de poder recoger y de poder organizar este tipo de eventos. Dentro de pocos minutos vamos a presentar otro, como el freestyle de motociclismo, que se va a celebrar también dentro de las fiestas patronales en el Castillo de la Arradura, donde también van a participar motoristas de primera clase, de primer nivel, con lo cual, yo creo que esa apuesta es importante porque la Arradura, Madreya Muñeca, nuestro entorno se conozca y podamos entender nuestras virtudes, creo que es muy interesante a través de estos eventos. Por lo cual, yo agradezco a la organización, organizar a la Marina de Mediterráneo siempre a su disposición para ayudar en este tipo de eventos. Ahí con Marina, evidentemente, por su insistencia y por su voluntad siempre de poder celebrar este evento en la Arradura. Evidentemente, a mi compañero Rafa Caballero, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Acuñeca. Y, bueno, los temas importantes también que les hay que agradecer al Club Náutico de Amotril, que también nos ha ayudado y ha puesto el candado en Málaga, que en cuanto se propuso hacer esta regata, no dudaron en poder participar y en poder ayudar en todo lo que fuera necesario. La pregunta. El turismo náutico de regatas es un turismo de alto nivel. Supongo que a través del área de turismo no sé cómo estarán llegando a acuerdos con establecimientos hoteleros, restaurantes y demás, pues para acoger esa llegada de participantes. Correcto, sí. Yo en este aspecto, bueno, pues, hemos llegado a una serie de acuerdos con entidades que se dedican al establecimiento hoteleros para que puedan acoger a tripulación y a acompañantes. Y también quisiera añadir que creo que es un aspecto muy relevante el hecho de que hemos llegado a un acuerdo con una empresa de primer nivel que se dedica a grabar eventos náuticos y va a tener repercusión a nivel nacional, como es en Canal Club Deportes y en medios internacionales. En todo momento nuestra intención ha sido, como bien ha comentado aquí la tenencia de la alcaldía, el que haya conocimiento y difusión de este evento, de la zona y de lo que presta todo este entorno tan maravilloso. Y una segunda pregunta, para informar a la gente que quiera ver la regata, es obligatorio decir de dónde sale, cuándo pasa por aquí, más o menos qué recorrido tiene. El día más interesante de la vela, yo creo que va a ser domingo, porque será aquí ahí con este inmediato del puerto. ¿Domingo? El domingo 17. El sábado, como salen los barcos de motriz, que son a 10 millas náuticas y desde el puniterráneo, desde los 30 millas náuticas, van a llegar al barco muy escalonado. Bueno, con el barave va a llegar, pero sin el espectáculo de los 20 millas, vamos pidiendo. Desde el domingo el mejor día. El domingo yo creo que va a ser un día muy interesante. Desde Turismo, Rafa, esto es una importante también apuesta por el sector deportivo de Turismo Náutico, que tanto se ha hablado en los últimos años que hay que darle más vida en el muñeco. Sí, nosotros llevamos trabajando en el cementerio óptico desde hace ya varios años, sobre todo con el tema de los fondos marinos, que llevamos trabajando ya en diferentes ferias en los últimos tres años. Y bueno, ya el año pasado también presentamos y se celebró un evento del Campeonato de España de Lancha de Fuera Borda, que fue durante el pasado mes de mayo. Y bueno, cuando Santiago nos comentó este tema de la regata, pues la verdad que también le pusimos el informe que traemos y consideramos que es uno de los eventos que más nos afecta y como nuestro municipio, pues tiene que destacar también con eso. Va a hacer buen tiempo, lo sabéis. Marzo es peligroso. Las analíticas de viento son buenas, que es lo que es. Dime, Manuel. Yo quería añadir al tema de la difusión que, bueno, este año un poco lo hacemos de inicio y de chequeo, pero otra idea que tenemos prevista es que al acudir nosotros a los salones internacionales de Náutica, de los más importantes de Europa, pues también la tendremos en cuenta a efecto de poder después dar algún tipo de pincelada en los salones, que ahí sí que ya estamos entrando en unos participantes de otro nivel y de un amplio margen geográfico del que ahora mismo se está hablando de esta edad. Entonces, bueno, eso es una cosa que, bueno, ya lo iremos viendo, pero también lo ponemos en la mesa. Muy bien. Pues que hago el tiempo. Si me hago el tiempo, pues si no hago otro día, no sé. Gracias.